¿Qué es la infancia más vulnerable? Niños con diversidad funcional y a sus familias y la última etapa de mi vida profesional activa porque me acabo de jubilar este año ha estado dedicada al trabajo con adultos en situación de diversidad funcional y trastorno mental. Llegó a la migración desde el voluntariado que inicié hace cinco años en una pequeña asociación que se llama Ayuda al Pueblo Sirio. Y de ahí participamos ya expresamente con los refugiados que venían de la guerra de Siria desde el 2016 en una pequeña asociación que se llama Asociación Internacional de Ayuda Humanitaria. Y ahí empecé a trabajar con un grupo que sobre todo lo que queríamos era... El objetivo era enseñar español a los refugiados que venían para que se pudieran integrar porque las clases que recibían de español eran muy escasas, ¿no? Eran cuatro horas a la semana y ese era el objetivo prioritario. Yo planteé por mi formación en vez de dar clases crear un grupo de mujeres porque las mujeres somos las transmisoras de la cultura y por mi experiencia profesional sé que cuando las mujeres están integradas ayudan mucho a la integración de sus hijos. Cuando ellas pierden el miedo al lugar de acogida, al lugar de encuentro, pues es más fácil la integración. Y creé un grupo a través del arte, de visitas a museos, crear este grupo de mujeres, no solamente mujeres refugiadas, sino mujeres también españolas, que nos pudiéramos... que nos pudiéramos unir en el propósito de crear una red para integrarnos a través del arte. Que el arte es creación, la creación es inherente al ser humano, al estar... es visual. Entonces, desde esa visión, podemos hacer la proyección individual que queramos. El artista refleja su obra, pero después la persona que la ve proyecta, interioriza, recrea a lo mejor otros sentimientos diferentes o iguales. A los de los artistas, entonces, justamente porque es universal, porque es una comunicación universal, me pareció que podía ser el punto de partida. Y porque estas mujeres, justamente, lo que no conocen es la lengua. Si ellas hubieran conocido la lengua, pues a lo mejor hubiéramos podido trabajar en las bibliotecas a través de los cuentos, a través de la narrativa, que también es arte, pero es un arte verbal. Es... yo creo que la creación humana nos permite esa comunicación universal. ¿No? Y por eso las pinturas de... bueno, las pinturas de las cuevas nos movilizan. ¿No? Y están pintadas hace 12.000, 13.000 años. Pero, sin embargo, esas pinturas, ese recuerdo que dejaron de su vivencia, nos moviliza. El arte moviliza muchos sentimientos y emociones y por eso también, ¿no? Porque es la creación, pero también el arte es un movilizado, es movilizador de sentimientos y emociones. Y las mujeres que vienen, bueno, las familias que vienen de la guerra, si algo necesitan es exteriorizar sus sentimientos, su estrés, pues traumático, su miedo, su pérdida, ¿no? Es... están llenas de emociones y de una grandísima tristeza. En el grupo de voluntariado somos muy poquitas mujeres. Bueno, somos muy poquitas en este momento, tanto mujeres como hombres, pero como producto, yo creo que del confinamiento, ¿no? Que ha hecho que nuestra actividad, que era una actividad presencial, nosotros íbamos a casa de las familias, el trabajo nuestro, pues era en los espacios públicos, como te he contado antes, y visitando las casas. El aprendizaje de español era en las casas con las familias. De esa forma generábamos un vínculo fuerte con las familias y el voluntario, la voluntaria, al entrar en la casa, pues era como el vehículo para participar en el mundo exterior. Es decir, si había que ir al médico, si había algún problema administrativo, pues gracias a ese voluntario que podía interpretar todos esos documentos que les llegaban, se generaba también, pues, un vínculo, ¿no? Nuestra intención de voluntariado, como te he dicho antes, está en la... se basa en la idea del acompañamiento, no de estar en un estatus de desigualdad, sino en un estatus de igualdad, en el que hay una persona que necesita un apoyo y hay otra persona que hace un acompañamiento, siempre desde... hemos intentado desde ese plano de igualdad. ¿Por qué somos mujeres? Pues me parece que porque las mujeres tenemos muy claro la importancia del cuidado, tenemos muy clara la importancia del acompañamiento, tenemos clara también la importancia de la igualdad. Venimos de tener perdidos muchos derechos, estamos reconquistando muchos derechos que habíamos perdido, y con lo cual podemos comprender y ver la conculcación de los derechos en el otro, porque venimos de sufrirlos. Entonces, yo creo que para nosotras, como mujeres, es fácil esa proyección, porque venimos de... Yo, por lo menos, vengo de haber peleado mucho por los derechos como mujer, como mujer que quería la igualdad ante la ley. Gracias al trabajo con las madres, gracias al trabajo con las mujeres, se ha abierto toda la familia. Al entrar en la casa, que es el ámbito femenino, al entrar en la casa de la mano de una mujer, la familia se ha sentido como abierta, como de una forma natural, nos han acogido de una forma natural, porque era la madre la que nos abría la puerta. Entonces, eso ha potenciado que no fuéramos una visita, sino que fuéramos una relación de afecto, que hubiera una relación vincular. Y los niños han podido hablar, y los adolescentes, de sus sentimientos. La angustia que estamos viviendo nos lleva a querer buscar ayuda, y siempre el patriarcado está muy propenso a ayudar a las mujeres desvalidas, haciéndolas más desvalidas todavía. O sea, como reflexión, las que mejores han... Los países que han controlado mejor la pandemia son los países que estaban dirigidos y gobernados por mujeres. Siete países. Entonces, yo creo que eso es importante. Dejar la angustia, pensar que el futuro está lleno de posibilidades, que es muy importante un trabajo interior para evitar ser guardianas del patriarcado. No, 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 no ¡Gracias!